un nuevo reto y esta vez para la categoría para cycling nos encontramos en el parque el tunal un parque metropolitano inmenso en donde tenemos una carretera asfáltica única y exclusivamente para ciclismo en su parte interna también hay una linda exposición de arte en este momento en el parque el tunal 3 y 4 de noviembre hora de salida 7 en punto de la mañana los horarios están siendo coordinados para que sea algo muy puntual el terreno ondulado el clima en bogotá en las mañanas es perfecto la longitud por vuelta dos kilómetros 200 cada categoría tendrá su recorrido ya establecido el día del inicio y bueno señores la invitación está ahí 3 y 4 de noviembre con los campeones del mundo en este nacional inter clubes vamos a tener el c4 el handbike el t1 t2 toda la participación del ciclismo para cycling aquí en el tunal a nivel nacional es el inter clubes 2018 los esperamos gracias chao